Que bonito cuando te veo Que bonito cuando te siento Que bonito es pensar que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me hablas Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Ay, que bonito sería Poder volar y a tu lado Ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para y de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito tu pelo negro Ay, que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor Todo tú sé Si tú sé Ay, que bonito sería Poder volar y a tu lado Ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para y de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, que bonito cuando acaricio Ay, que bonito cuando acaricio Ay, tu guitarra ahí entre mis manos Qué bonito yo a cantar Qué bonito poder sentirte así Así Ay, tu guitarra ahí entre mis manos Ay, tu guitarra ahí entre mis manos Ay, tu guitarra ahí entre mis manos Tomás muyivas Ay, tu guitarra ahí entre mis manos 'da прос��를 bombar Ystar ahí entre mis manos Ay, tu què circulas Ay, tu guitarra ahí entre mis manos Preg maintained